Termina una jornada de piquetes y barreteros. Una capa de negro mineral envuelve las ropas y el cuerpo de los mineros de Lota, que se aprestan a subir a la superficie. El subsole de un pueblo que se convirtió en ejemplo para el mundo, a base de esfuerzo, sudor y lágrimas, escribiendo un apasionante capítulo de la historia industrial y social de Chile. Yo creo que es reinteresante para los historiadores estar en Lota, es reinteresante para los arquitectos estar en Lota, es reinteresante en general para todos los estudiantes. Si usted quiere estudiar botánica, viene al parque, si quiere estudiar la historia, se viene a Lota, con las primeras huelgas, luchas sindicales, liderazgo, conquistas sociales. Y la gente necesita eso, no solamente esta comuna es quizá edificio. Yo creo que Lota es un museo viviente. Creo que conocer a nuestra gente implica empaparse con la historia, con un pueblo que mira el pasado con nostalgia, pero se proyecta al futuro. La fiebre del oro negro de mediados del siglo XIX, aún se mantiene viva en los vestigios de una ciudad atrapada en la historia. Legado que nos invita a perpetuar el patrimonio cultural de Lota por siempre. Lota Forever. Lota nace como el modesto cacerío de Lota de Andalicán, en la región del Bio Bio, Chile. Fue en esa cuna de campesinos donde la acción pionera y el pueblo minero cavaron la historia del carbón, la sangre de un territorio ancestral que surcó la mina en los filones subterráneos. Hacia mediados del siglo XIX, Matías Cousiño, en unión con Thomas Plant Garland y los empresarios Juan Alenparte y su hijo José Antonio, organizaron en 1852 la primera compañía de Lota. Desde entonces, la epopeya del carbón transformó a la empresa en el verdadero barómetro de la industria nacional a fines del siglo XIX. Hoy, las instalaciones industriales, junto a las infatigables cabrias, son el testigo vivo del patrimonio lotino, íconos gigantes del desarrollo, que aún rebosan su aliento frente al mar. Sería lamentable que todo ese basamento histórico que significa el carbón se perdiera porque ya no es rentable seguir explotando las minas de carbón. Es una parte viva y muy fundamental, en definitiva, de nuestra historia. De nuestra historia social y de nuestra historia económica. El sello urbano se embelleció con materiales de origen lotino, construcciones que aún permanecen en pie, exhibiendo los ladrillos refractarios de la recordada fábrica Lota Green, con los que se levantó casi toda la ciudad. Producto de la explosión urbana, se estableció el trazado que delimitó la ciudad pública, Lota Bajo, y la ciudad industrial, Lota Alto. El floreciente panorama inspiró un destacado grupo de arquitectos en la propuesta urbanística de Lota. Hernán Vega, Eduardo Conaket, Luis Arretz, Carlos Casanueva y Wilfredo Geise. El poder de la fortuna del diamante negro, expresado en la arquitectura francesa, inglesa y modernista, de estilo art déco, gótico, neoclásico y colonial. Edificaciones de exquisita belleza que hacen de Lota un museo viviente, mezcla de industria y arte. Lota es una historia muy significativa en la conformación de la identidad, no solamente regional, sino que en la identidad nacional. Un mundo de miseria, un mundo de dificultades, pero un mundo de mucho esfuerzo. Con lo que estoy diciendo, uno puede apreciar que son elementos propios de la identidad chilena. Desde 1946, la compañía, orgullosa de su marcha, impulsó el desarrollo del barrio cívico Modelo, cuyo principal eje es la calle Carlos Cauciño. Avenida sinuosa que recorre los cerros en Lota Alto y en torno a la que se alzaron los adelantos de la vida moderna, escoltados por los pintorescos pabellones obreros. Inspirados en el concepto Company Town de la Inglaterra industrial, las viviendas colectivas se transforman de su inicial concepto rural de un piso con madera o adobe al uso de ladrillo a la vista, albañilería reforzada y hormigón armado en el siglo XX, lo que permitió adosar un segundo y tercer piso, cercanas a las instalaciones industriales y dotadas con equipamiento comunitario. La cultura del carbón nos transporta en el tiempo y nos invita a conocer y valorar su patrimonio. Simbioses de historia, arquitectura y folclor minero que descubren una zona típica de factura europea, exquisita en tradiciones, instalaciones industriales y paisaje urbano, elementos que forman parte del tesoro de Lota, esperando recobrar la vida para compartir su legado. Brotaban de su seno palacios y moradas espléndidas. Aquello era el sudor, vertido por las generaciones de mineros y los corredores de la mina. Valdomero Lillo Brotaban K1 Arte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.